Música Pensate que iba a morirse Debo seguir esperando Ya no se como ni cuando Sanaron sus cicatrices Ya no intentes regresar Lo desperdicio es el momento Y aunque me duela decirte Que ya se acabó tu tiempo No vengas a pedirle lo que tú no le das A ella no le hace falta Ahora soy yo que la defiende de tu maldad A ella no le hace falta Te vieron bailándole en la madrugada A ella no le hace falta Mírala como viene y como va A ella no le hace falta Oye, ahora se siente reina No le toques ni su sombra Ni el aire que la despeina Todos esos que dicen De tus amigos son los testigos Que ahora están conmigo No le exagere en mi defecto Que ella sabe bien que yo Sí que no soy perfecto Aunque en el amor sencillo También directo No como usted que se ponía Como una prenda De la alta joyería Y al final resultaste ser No más que una suce mitación De pésima fantasía No ve que es mía ¿Quién lo diría? Aunque tú la busques Sé que la quieres todavía Pero no vengas a pedirle lo que tú no le das A ella no le hace falta A la sueño que la defiende de tu mata A ella no le hace falta A la sueño que la defiende de tu mata Si yo reparé su alma Intenta recuperarla El que controla soy yo Trágate tu odio Que en este episodio Tu papá es el gollo El que controla soy yo Trágate tu odio Que en este episodio Tu papá es el gollo Y si tú la vieras Cuando ella me dice Con mí A mi manera Por eso me siento happy Si tú la vieras Cuando ella me dice Con mí A mi manera Por eso es que está así Como ninguna Por eso le hubo el choc en la luna Tú no conociste esos detalles Niñito de cuna De cera Pequeño rufián Inmaduro Quítate el disfraz De tipo duro ¿Qué más te queda ahí? No vengas a pedirle lo que tú no le das A ella no le hace falta na' Ahora sueño que la defiende de tu mata A ella no le hace falta na' Te vieron velándole la madura A ella no le hace falta na' Habla como viene y como va A ella no le hace falta na' A ella no le hace A ella no le hace A ella no le hace William Sánchez Epis Manuel A ella No le hace falta na' A ella no le hace falta na' Niñito de cuna A ella no le hace falta na' Gracias por ver el video